Dios te bendiga, muy buenas tardes, para mí es un honor, un privilegio y una bendición poder llegar a cada uno de vuestros hogares. Mi nombre es Marta Meseri, poder estar conduciendo el programa de Hay una respuesta, realmente es una bendición. Quiero saludar y agradecer a Dios por la vida del doctor Juan Bruno Camaño, la pastora María Antonieta. Pastores, es un honor y un privilegio para mi vida, una bendición que ustedes me puedan dar, la bendición de poder llegar a tantos hogares. Un millón de gracias. Quiero dejar un verso bíblico antes de estar entrevistando a estos pastores que vienen desde Chile. En el Salmos 37, verso 4 dice, Yo sé que Dios traerá una respuesta para tu vida en esta hora, en esta tarde, a la hora que nos estés sintonizando. Solamente estarte expectante de lo que la palabra de Dios nos traerá a través de la vida del pastor Fernando Mena y la pastora Mila Flores. Pastores, muy buenas tardes. Es un privilegio que ustedes estén aquí en los estudios de Alma Visión. Y me gustaría, pastor Fernando, ya usted estuvo en otro programa, que nos saludara a nuestra audiencia. Bueno, queremos saludar a todos nuestros hermanos, agradecida pastora de Marta por darnos esta oportunidad, como matrimonio, poder nuevamente compartir estos estudios de Alma Visión. Y agradecer también al pastor Bruno Camaño, que nos permite poder estar acá. Para nosotros es una linda bendición de poder hablar de las cosas del Señor. Amén. Pastora Mila, Dios te bendiga y bienvenida a California. Amén. A agradecer al Señor por este espacio que Dios nos da para poder entregar un saludo a toda la audiencia que en este momento nos está viendo. Y también, como dice el programa, traer una respuesta para las personas que realmente necesitan. Y que en este momento podamos hacer un canal de bendición para cada una de las personas que escuchan. Claro que sí. Pastores, ¿por cuántos años son pastores en Chile? Nosotros ya llevamos casi 30 años como pastores en la ciudad de Santiago, en la zona de las cisternas, que son comunas ya en Chile. Y gracias a Dios, juntos hemos estado con la iglesia que se llama ICB, que es una iglesia que tiene que ver con lo relacionado con la familia, el Ministerio Internacional para la Familia. Sí. Qué hermoso y qué bendición, y qué tiempos que estamos viviendo ahora en la familia. Amén. Entonces, mi pregunta es, después de esta pandemia, ¿qué han visto ustedes en Chile? Específicamente. Específicamente sobre el matrimonio, sobre la familia. Pastor. Mire, una de las cosas que nos llamó la atención después de esta pandemia, que producto de la pandemia, como estuvimos casi alrededor de un año, cuatro meses, donde estábamos encerrados, teníamos que salir solamente con permiso temporario de una hora o media hora, que podíamos salir a comprar y volver. Todas estas familias que estaban muchas veces con sus trabajos de juntarse solamente en las puras noches, tenían que vivir 24 o 7. Y ahí se empezó a ver la realidad de que muchos matrimonios estaban faltos de comunicación, faltos de una buena relación, faltos de amor, faltos de aprecio, faltos de muchas cosas. Y ha traído una consecuencia de casi, podríamos decir, como un 40 o un 50% de gente que se quiere divorciar. Wow. ¿Qué quisiera agregar, Pastor Amela? Bueno, aparte de la pandemia del virus en sí, la otra pandemia es la emocional. Porque lamentablemente, al estar encerrado, se vieron de que a lo mejor no tenían proyectos juntos, como familia. Cada uno vivía su vida independiente, los dos no se aportaban, pero emocionalmente estaban separados. Entonces, ahora, ¿no es cierto?, con la realidad que se vio con todo esto de la pandemia, se dieron cuenta que eran dos personas totalmente desconocidas. Entonces, eso también provocó, ¿no es cierto?, una pandemia emocional, lo que provocó, ¿no es cierto?, también mucho trabajo para los psicólogos, para los psiquiatras y todo ese tipo de gente. Claro que sí, bueno, se habla acá en Estados Unidos, el 67% del divorcio es sobre los, dentro del cristianismo, dentro de las iglesias. Entonces, estamos viendo una crisis matrimonial impresionante y ahí trae las consecuencias después con nuestros niños. Pastor, ¿qué tema nos va a tocar en esta tarde? Bueno, nosotros desde este tiempo de la pandemia, Dios nos permitió, como tenemos el nido vacío ya, nuestros hijos ya están todos maduros, ya todos se casaron. Entonces, Dios nos permitió tener una relación porque el ministerio, como también la vida personal, no estábamos constantemente muy juntos. Pero en este lazo que Dios nos ha permitió, hemos podido reencontrarnos nosotros. Y en este reencuentro también hemos aprendido que hay ciertas cosas que el matrimonio, por desgaste propio, lo va perdiendo. Y la idea es que, a través de estos talleres que estamos dando, podamos ayudarle a las parejas a reencantarse en el enamoramiento, en la comunicación, en el desarrollo propio de cada día, que somos diferentes en muchos aspectos, la mujer es mucho más diferente al hombre. Entonces, en ese aspecto hemos tratado de poder ayudar a través de estos talleres que estamos desarrollando con mi esposo. Pastor, ¿algo que quisieras agregar? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, nos vamos envolviendo en el sistema, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Que él, en lo de él, y yo en lo mío, generalmente estábamos, ¿no es cierto?, orando separados. Él oraba, ¿no es cierto?, su oración es individual, yo las mía, pero durante, ¿no es cierto?, la pandemia, entendimos, ¿no es cierto?, de que teníamos que unirnos en oración. Y ahora, todos los días oramos, ¿no es cierto?, juntos y ojalá abrazados, ¿ya?, mirándonos a los ojos, derramándonos, ¿no es cierto?, bendición sobre él y él sobre mí. Y eso nos ha dado, ¿no es cierto?, un resultado, pero muy especial. Y lo otro que también teníamos, ¿no es cierto?, como estrategia, porque realmente estar encerrado era complicado. Así que nos propusimos hacer una cajita, ¿ya?, y ahí, ¿no es cierto?, todos los días nos mandamos un mensajito y nos poníamos, ¿no es cierto?, lo que realmente sentíamos por el otro, ¿no es cierto?, o deseábamos o queríamos del otro. Eso también nos dio muy buenos resultados en el tiempo de la pandemia, porque realmente estábamos los dos solos y ya ni siquiera los nietos podían venir, ni tampoco a la familia, porque eso era realmente prohibido. Entonces tuvimos que ingeniarnos para poder, ¿no es cierto?, pasar esta pandemia, ¿no es cierto?, en comunión como matrimonio. ¿Y qué tan importante es que nosotros podamos renovar cada día nuestro matrimonio? Es muy importante porque nosotros creemos que, y a veces tenemos algunos diseños de matrimonios que vienen de los mismos diseños de nuestros padres, a veces no son los mejores diseños, porque también, yo siempre he dicho, no existe la universidad ni la escuela que nos enseña a ser padres, ni tampoco esposos, sino que ahora uno a través de la misma escritura, la palabra de Dios que le va administrando a uno, puede sacar un modelo, porque el modelo está ahí, que es el modelo del Señor, pero tenemos que aplicarlo a nuestro hogar, a nuestra casa. Y nos damos cuenta que, yo decía hace un día atrás, de que primero tiene que ver lo espiritual, que es Dios, y después viene todo lo que es la parte emocional, y después viene lo físico. Entonces, al estar los tres elementos juntos, podemos desarrollar una buena familia, buenos hijos y buena relación con la esposa. Entonces, es importante ese punto porque necesitamos nosotros estar bien conectados con Dios para que las cosas funcionen bien. Correcto. Sé que ustedes dan charlas o dan seminarios, talleres. ¿Cuáles son los temas más importantes que aplican en estos talleres? Bueno, existe una situación que llamamos nosotros que es la comunicación, porque una de las cosas que se pierde es la comunicación. Ya cada uno egoístamente se separa y va cumpliendo sus propios proyectos, pero como decía la pastora, no están con un proyecto juntos. Y la idea es que cuando nosotros nos casamos, porque el primer proyecto fue tener nuestra casa, casarnos, tener nuestra casa, nuestros hijos, pero después cuando ya llegan los hijos, ¿qué proyectos tenemos juntos? Yo creo que eso nos va dividiendo. Entonces, cada uno empieza a hacer sus propios proyectos. Y cuando podemos unir los dos proyectos, ahí podemos caminar juntos a la visión que Dios quiere con cada matrimonio, porque no todos los matrimonios son iguales, aunque se case un hombre o una mujer, pero son muy diferentes en muchos aspectos. Claro que sí. Y hay algo, hay un rol en la mujer, ¿no? Como dice la Biblia, el verso de Proverbios 14.1, que la mujer sabia es la que edifica su casa, más la necia, con sus propias manos la derriba. ¿Y qué importante es el rol de la mujer dentro del matrimonio? Muy, muy importante, porque la mujer es la que pasa prácticamente todo el día con sus hijos. El hombre sale generalmente a trabajar, la mujer siempre está, aunque tenga que trabajar fuera, pero siempre está pendiente de los hijos, de los estudios, de su ropa, de su comida, de todo. Entonces, la madre influencia más a sus hijos, ¿ya? Entonces, ahora nosotros los temas también que tomamos es la familia en crisis, ¿ya? Porque ahora, por ejemplo, todo lo que es la tecnología también ha separado mucho a las familias. Porque los hijos, el esposo, ¿no es cierto?, está preocupado de su teléfono, ¿no es cierto?, de su iPad, de su computador. Los niños también están preocupados en su pieza, ¿no es cierto?, en su habitación, también con sus cosas. Y finalmente estamos todos dispersos, dispersos. Pero entonces, como dice usted, la mujer sabia edifica su casa. O sea, hay que con sabiduría, con amor, con ternura, poder, ¿no es cierto?, darle a conocer a nuestros hijos. Aunque está la tecnología, y hay muchas cosas que el mundo, ¿no es cierto?, nos influencia. Pero nosotros, como mamá, tenemos que entregarle herramientas a nuestros hijos para que ellos también, ¿no es cierto?, estén en el núcleo familiar. Y eso no provoque, ¿no es cierto?, que haya ruptura, ¿ya?, en cuanto emocionalmente se refiere, por todo esto de la tecnología. ¿Qué le dirías a esas madres que son más madres que esposas? Mire, yo digo que finalmente uno tiene que pensar que con el que termina el final de sus días es con su esposo. Uno educa a los hijos, los enseña, ¿no es cierto?, los ve crecer, pero uno no los cría para uno, sino para que ellos se desarrollen como personas, para que ellos también puedan formar sus propias familias, ¿ya? Esa es una etapa de la vida. Pero la mujer, ¿no es cierto?, como esposa es la que siempre, ¿no es cierto?, termina con su esposo al final cuidándose mutuamente, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos, ¿no es cierto?, abandonar nuestro esposo para poder estar con nuestros hijos. O sea, todos los roles son importantes dentro de la familia y por lo tanto tenemos que cuidar cada rol. No podemos descuidar uno y tomar el otro, ¿no? Cada cosa tiene, ¿no es cierto?, su tiempo y su lugar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si queremos tener una familia en armonía y que no caiga en crisis, tenemos que ser mujeres inteligentes y sabias porque hay mujeres que realmente se dedican 100% a los hijos y el esposo se abandona totalmente y después finalmente terminamos en divorcio. Perfecto. ¿Algún consejo, pastor, para los hombres en sí? Bueno, los hombres, bueno, la vida nos enseña que tenemos que ser buenos esposos, ¿ah? Buenos esposos. Hay una diferencia entre los latinos y los, podríamos decir, los americanos, en el sentido que nosotros somos más de familia. No sé si los argentinos también son iguales, somos más de familia, nos gusta estar ahí con la familia, compartir con la familia, los hijos. En cambio uno ve acá que ya luego el joven a los 18 años ya se quiere ir, quiere independizarse, ya tiene otra vida. Nosotros como papá, siempre queremos eso, estar ahí yo, me reúno con mis nietos, con mis hijos. ¿Cuál es el consejo? Bueno, uno tiene que aprender a entender que la esposa de uno es diferente, es muy diferente a uno y uno tiene que respetarle sus espacios también y saberla, ayudarla y guiarla y acompañarla. ¿Ah? Porque... Y escucharla. Y escucharla. Porque nosotros los hombres somos más directos, si nos preguntan, sí, fuimos ahí y listo. En cambio a la mujer le gusta más información. Más detalles. Que le demos detalles, cómo fuimos, con quién caminamos, con quién nos encontramos, con quién hablamos, nosotros le dijimos, no, si fuimos, ¿qué pasó? Nada, eso es todo. Entonces, ellos necesitan más. Entonces, cuando podemos entender eso, vamos a hallar un matrimonio mucho mejor y lo vamos a hallar en paz. No quiere decir que estemos exentos de situaciones, porque nosotros también como matrimonio hemos vivido crisis fuertes también, pero hemos sabido levantarnos, apoyándonos los unos a los otros. Ha habido momentos depresivos y ahí estamos para levantarnos las manos porque, como dice mi esposa, partimos los dos y terminamos los dos. Sí, los hijos son pasajeros con nosotros, nos gusta verlos, nos gusta tener nuestros nietos, pero al final los que siempre vamos a quedar, vamos a ser los dos. Así que el consejo es que respete a su esposa, ayúdela, bendígala, cuídela, protégala, ámela, ámela, quédala. Y alta paciencia. Como dice, hay que tener harta paciencia. Hay que amarla solamente. Bueno, yo creo que una de las cosas, nosotros con mi esposo también tenemos nuestras charlas confidenciales para los matrimonios dentro de las congregaciones. Y hemos visto que necesitamos mucho interactuar, tenemos que comunicarnos, porque tanto la esposa como el esposo no son adivinos de lo que cada uno de nosotros estamos pasando. Entonces, cuando hay comunicación dentro del matrimonio, muchas cosas van a ser solucionables. Algo que quisiera agregarnos. Bueno, lo esencial aquí es que nosotros, ¿no es cierto?, permitamos que nuestros esposos abran su corazón y puedan comunicarse con nosotros, porque, bueno, los esposos, ¿no es cierto?, ellos son cerrados, ¿ah?, ellos no comunican. Entonces, cuando nosotros nos ponemos un poco, ¿no es cierto?, tensas, como les decía, muy espesas, y empezamos a exigir, los hombres ahí ponen una muralla, ¿ah?, esos castillos, ¿no es cierto?, medievales, no hay forma de entrar. Pero cuando nosotros, ¿no es cierto?, somos cariñosas, accesibles, y los dejamos, ¿no es cierto?, y respetamos su espacio, ellos, ¿no es cierto?, con mucha amabilidad abren su corazón y luego, ¿no es cierto?, comparten y conversan, ¿no es cierto?, sus emociones, sus sentimientos, entonces, la mujer debe ser sabia, y no está, ¿no es cierto?, ahí exigiéndole, pero que dime, no, así con calma, ¿no es cierto?, y suave, él va a abrir su corazón y va a poder compartir, lo que realmente a nosotros nos interesa es que compartan con nosotros. Hay cierta edad que pierdan el romanticismo, y eso es lo más triste, porque el romanticismo siempre debe estar activo dentro del matrimonio, Pastor. Toda la vida debe estar eso, desde el comienzo, cuando recién conocimos y partió esa parte que empezaron a sonar el corazón y entre las campanitas en la cabeza, cuando uno la vio, eso debe permanecer. Esto es como la una planta, hay que estar regándola constantemente, cuidándola, porque si no la cuidamos se va a destruir. El romanticismo debe estar siempre, no cuando estábamos pololeando, que siempre le llevábamos las florcitas, yo sé que a mi mujer no le gustan las flores, solamente le llevaba chocolate, yo conozco los gustos, conozco todas esas cosas, entonces el romanticismo tiene que estar toda la esencia de nuestra vida, no puede ser solamente en el tiempo cuando recién la conocimos, sino siempre. Entonces, a los varones, sean románticos. ¿Y a las mujeres? Románticos. No, sí también, y la pasión nunca debe acabarse, la sorpresa, el momento de sorpresa, porque a veces las mujeres dicen, no, ya pasó, no, no, todo lo contrario, uno tiene que mantener esa pasión, porque el hombre es diferente a nosotros, completamente. Entonces tenemos que estar... En cambio, ustedes son más de piel, que el saludo, que el besito, de amor, que cómo estás, que hermosa te ves, siempre está eso. La pasión. Más les vale. No, es que hay que hacerlo. Es que incluso yo creo que hay muchas personas que les cuesta hacer eso, porque no está en su sentido decirlo. Yo me he contado con muchas parejas que les cuesta decir te amo. Tan simple como eso. Así que el romanticismo tiene que estar. Pastor, nos quedan un minuto y medio, y me gustaría que haga el llamado. Por si hay una persona que no tiene a Jesús en su corazón, pueda abrir en este momento a Dios, y abrir su corazón y recibir a Jesús en su corazón. Yo creo que lo mejor que una persona puede tener en este momento es conocer a Cristo. Quizás has vivido diferentes situaciones, experiencias, pero si tú vienes a Cristo, te das cuenta que Dios es grande, hermoso, y yo te invito a que abras tu corazón y aceptes al Señor como tu salvador personal, y verás cómo Dios va a cambiar todas las cosas que están afectando hoy día en tu vida. Muchísimas gracias, pastores. Para mí ha sido un honor tenerlos en el programa. El Señor bendiga grandemente vuestro ministerio. Dios les bendiga grandemente. Feliz tarde. Si tienen un pedido de oración, por favor, llámanos por teléfono. Este es el momento donde tú puedas recibir consejería y también orar junto por tu petición de oración. Mi nombre es Marta. Me cede así de un honor, un privilegio, y una bendición poder llegar a vuestros hogares. Dios te bendiga. Amén.